¿Qué tal amigos? Estamos frente a uno de los taladros más tecnológicos que podemos encontrar en el mercado. ¿Qué te parece si lo destapamos y lo conocemos a detalle? Este modelo de la marca Bosch es el GSB18V-150C y es uno de los más poderosos que tenemos en el mercado correspondiente a su tamaño. Es de gran potencia, eficiente y también tiene mucha tecnología que nos va a apoyar a realizar mejores los trabajos y tener mayor seguridad cuando lo estamos utilizando. Vamos a conocerlo. Y lo primero que vamos a hacer es enfocarnos en este maletín para transportarlo. Con medida de 44 cm x 37 cm y una altura máxima de 13 cm. Está fabricado en un plástico rígido con la firmeza suficiente para poder transportar todo el producto, pero tiene detalles muy interesantes. Y el primero que tenemos es este sistema para poder apilar más maletines de herramientas diferentes y poder cargarlas todas al mismo tiempo. Y aquí podemos ver que este sistema de anclaje en buena perfecto en la parte superior. Tiene esta asa para poder cargarlo como un maletín convencional. Pero también en la parte frontal tiene otra agarradera para poder transportarla de esta manera. Ya es tiempo de conocer la herramienta, pero una última cosa. Vean el sistema de cierre que tiene, en buena perfectamente y también tiene una perforación para colocarle un candado. Ahora sí, vamos a conocerlo. Y lo que nos incluye el paquete es obviamente el rotomartillo, un mango de seguridad, una varilla para medir la profundidad, un par de accesorios que es para colgar el taladro, este portapuntas, la garantía y el manual de usuario. Adiviremos un poco la herramienta. Si no eres experto podrías pensar que es un simple rotomartillo más, pero ¿qué pensarías si te digo que es uno de los mejores rotomartillos que podemos encontrar hoy en día en el mercado? Y este título no solo se lo ha ganado por el diseño, que de paso también debo decirte que está bonito, pero no solo es eso, son las especificaciones, los materiales y la eficiencia con que realiza todos los trabajos. Y encontramos funciones como en otros rotomartillos, velocidad variable, tres modos de uso, rotomartillo, atornillador, taladro, tenemos un control de torque y también un broquero. Pero todo esto que estamos observando lo hace con mayor potencia, mayor precisión y hasta más seguridad para los usuarios. Y cuando te hablo de potencia es porque realmente la tiene. Aquí podemos ver la nomenclatura GSB 18V y ese 150 nos indica 150 Nm, lo cual es muchísimo para este tipo de herramientas. Y hasta bien nos hace referencia a heavy duty, para el trabajo rudo. En el broquero también podemos observar la gran calidad de este rotomartillo. Todo está fabricado en metal y es de alta resistencia. Y se siente algo rudo que hasta las perillas de operación están algo rígidas. Estas de velocidad y también las de operación, cuesta un poquito de trabajo moverlas. Y no se diga el selector de torque, también lo tenemos que hacer con suficiente fuerza para poder establecer el torque deseado. Y justo aquí en este relieve que está sobre toda la herramienta es donde va colocado el mango de seguridad. Es un mango de 38 cm de longitud. Y comparado con el de rotomartillos convencionales ve que hay mucha diferencia. Y esta gran longitud que tiene no es casualidad, es para controlar toda la potencia del rotomartillo que estamos analizando. Te explico cómo se coloca. El mango va colocado de esta manera, pero si te das cuenta no entra, tiene un diámetro pequeño. Debemos aflojar en la parte de atrás. El diámetro crece un poco. Y de igual manera no entra, lo que tenemos que hacer es empujarlo un poco. El diámetro se hace más grande y ahora sí podemos colocarlo sobre la herramienta. Deja en centro un poco y ahora sí, todo esto que estamos escuchando son unas muescas para tener un mejor agarre. Elegimos una posición adecuada y cuando la tengamos apretamos desde la parte de atrás. Y listo, ya lo podemos utilizar. Y es sobre el mango donde vamos a colocar la varilla de profundidad. Y para ajustarla es por este tornillo. Lo apretamos y ya queda fija. Y si estás familiarizado con este tipo de herramientas, sabrás por qué tiene un mango tan largo. Pero si no, aquí te lo voy a explicar. Cuando hacemos una perforación y suele pasar en materiales como concreto o metal, puede que la broca se quede atorada. Y el rotomartillo tiende a hacer este movimiento. Y si estamos trabajando con un rotomartillo o taladro pequeño, hasta cierto punto lo podemos controlar. Pero cuando tenemos herramientas de alta potencia puede ser muy dañino y muy grave. Puede causarnos un accidente en la muñeca o causar un destrozo en el lugar que estamos trabajando. Y para muestrarte dejo estos ejemplos. Y es por eso que este mango al tener esta longitud y siguiendo un principio de física con un punto de referencia y una palanca, podemos tener cierta fuerza. Y eso es lo que se trata, poder compensar cuando hace este movimiento del taladro con esta mano, ayudarlo y mantenerlo firme. Y hay una teoría básica para agarrar toda la herramienta completa. ¿Qué pasa si el taladro va a hacer este movimiento? ¿Cómo compensar con esta mano? Si yo lo pongo aquí, ¿qué va a pasar con mis dedos? Se puede vencer por la potencia que tiene la herramienta. Pero si posiciono mi mano encima, vean, puedo hacer más fuerza y controlar el movimiento. Y en esta herramienta, este fenómeno de kickback no solo se controla con el mango, también se controla electrónicamente. Incluso en la parte de aquí abajo no lo especifican. Pero ahora sí, vamos a colocarla en la batería, encenderla y de paso también te explico cómo se controla este fenómeno. El tema de las baterías es algo bien importante en esta herramienta. Si bien podemos utilizar esta famosa GBA de 18 volts y esta es a 2 amperes y va a trabajar perfectamente. Pero el tiempo de operación va a ser menor, por lo que es recomendable utilizar otro tipo de baterías. Incluso la marca nos recomienda las de la familia Procore y podemos encontrar de 4 amperes, de 8 amperes y hasta de 12 amperes. Y mientras más ampera que tengamos, la eficiencia de la herramienta será mayor. Para las pruebas voy a utilizar esta GBA de 18 volts a 2 amperes porque es la única que tengo y es la que hemos utilizado en todas las pruebas de las herramientas que hemos analizado en el canal. Y aquí en pantalla te dejo cuáles son. Te recomiendo que veas cada uno de estos videos para conocerlas más a detalle. Y ahora sí, voy a colocar la batería. Y ahora sí, vamos a probarlo. Se siente con potencia. Y hablando de revoluciones, en la velocidad 1 podemos tener de 0 a 550 por minuto. Y en velocidad 2 de 0 a 2200 revoluciones por minuto. Y haciendo esta demostración, algo que me llamó mucho la atención es el freno electrónico que tiene. Lo voy a poner a 2200 revoluciones, es decir a la velocidad máxima. Voy a soltar el gatillo y vean en cuánto tiempo se detiene. Prácticamente es instantáneo. Y al ser una herramienta tan tecnológica, prácticamente tenemos un panel de control. Incluso tiene unas luces indicadoras. Esta para el trabajo y esta luz que tenemos en color verde es de STAB. Y tenemos dos de las funciones que son un gran diferenciador de esta herramienta con respecto a las demás. Detección de ángulo electrónico y control de kickback. Voy a comenzar con la de kickback y puedo activarla o desactivarla. La voy a activar. El primer control del kickback ya lo vimos y es con el mango. Y el segundo es electrónico, pero en qué consiste cuando la herramienta detecta un movimiento brusco, inmediatamente va a detener el funcionamiento. Voy a operar de manera normal. Y tengo apretado el gatillo. Y ahora voy a hacer el movimiento brusco. La herramienta se detiene y aún tengo apretado el gatillo. Va a volver a operar hasta que lo suelto y reinicio el trabajo. Y algo interesante es que funciona para los dos lados. Primero va a ser este. Se detiene, tengo apretado el gatillo, parpadeo. Suelto, vuelvo a trabajar. Parpadeo, tengo el gatillo apretado, suelto y comienzo de nuevo. Y probablemente esta función de control de kickback no sea tan significativa para mucha gente. Pero créanme, para los que nos ha llegado a pasar esto que la herramienta se detenga justo en ese momento, va a ayudar a que no tengamos una lesión grave. Y el control de ángulo es muy sencillo puesto que tenemos dos predeterminados. Uno a 45 grados, otro a 60 grados. Y también podemos elegir un ángulo cualquiera. Pero eso lo tenemos que hacer desde la aplicación de Bosch. Y elegir el ángulo es muy sencillo. Voy a elegir el de 45 grados. Y vean como la iluminación de la parte superior está en color naranja mientras calibra. Y una vez que calibra, se pone en color verde. Y esta luz de la parte de arriba nos va a indicar cuando tenemos el ángulo correcto. Voy a inclinar un poco. Está en naranja. Todavía no es correcto el ángulo. Inclina un poco más. Y ahora sí está en color verde. Y esto nos indica que estamos a 45 grados. Pero si quieres hacer una perforación a 90 grados y solo tenemos ángulos de 45 y 60, aquí te voy a dejar un tip para poder hacerlo. Podemos utilizar cualquier escuadra y vamos a tener ángulos de referencia. Y hay muchas formas de poder utilizar estos ángulos predeterminados. Por ejemplo, ¿qué pasa si quieres hacer una perforación perfectamente perpendicular a la base del piso? Prácticamente lo que tenemos que hacer aquí es tener un ángulo de 90 grados. Y si ya cuento con un predeterminado de 60 grados, lo que debo de hacer es sumarle 30. Y para eso podemos utilizar una escuadra común. Hacerlo es sencillo. Voy a colocar la referencia en la escuadra que son 30 grados. Y ahora sí voy a elegir 60 predeterminados. Esperamos a que calibre. Ya calibró, se puso en color verde y de esta manera ahora sí podemos utilizarlo perpendicular al suelo. Y ahora sí voy a inclinar la herramienta y cuando voy llegando al ángulo se pone en color amarillo. Pero cuando tengo el ángulo perfecto se pone en color verde y en ese momento podemos comenzar a perforar. Y en combinación con escuadras de 45 o 60 grados puedes tener una gran combinación de ángulos. Para la prueba voy a utilizar este bloque de concreto que está perfectamente construido. Tiene mucha arena, mucha grava y también mucha cantidad de cemento. Aquí podemos observar el detalle por lo que perforarlo es bien complicado. Voy a colocar esta broca de un cuarto. Sujetamos y se escucha un clic. Eso quiere decir que está bien sujeta. Voy a elegir la función de roto o martillo. Y vean, como programé a 90 grados el ángulo ya tengo esta referencia. Vamos a comenzar. Voy a cambiar a velocidad 2. Y no tuvimos ningún problema para hacer esta perforación. Ahora voy a utilizar esta broca de 5 dieciséis agos. Velocidad 1. Velocidad 2. Sin problema. Ahora una broca más gruesa de 13 milímetros. Y voy a aprovechar la perforación que acabo de hacer con la de 9 dieciséis agos. Veamos que trabajo hacemos. Velocidad 1. Iluminación verde y vámonos. Velocidad 2. Velocidad 2. Velocidad 2. Un poquito más. Y vámonos para afuera. que potencia y por último esta broca de 16 milímetros y como aquí voy a utilizar mayor potencia y si voy a utilizar el control de kickback lo voy a poner en on voy a empezar nuevamente en velocidad 1 vieron el control de equipa vámonos a velocidad 2 listo vámonos para afuera vieron cómo se activó el kickback creo que la perforación de concreto era lo más demandante pero vamos a hacer una prueba sobre el metal ya cambié de broca y veamos qué tal se comporta voy a elegir la función de taladro listo 90 grados y veamos velocidad 2 pan comido hice un cambio de broca por una de mejor calidad veamos qué tal se comporta lo vamos a hacer igual en velocidad 1 cambio a velocidad 2 mucho más fácil y aprovechando como guía la perforación anterior vamos a hacer una nueva pero con esta broca más gruesa la tengo en velocidad 1 iluminación verde vámonos a velocidad 2 y hace las perforaciones súper sencillas y si se tardó un poquito es porque no estoy ejerciendo nada de presión todo el trabajo lo está haciendo el rotomartil después de estas pruebas que acabamos de realizar no tengo la menor duda de que estamos frente a una herramienta profesional diseñada para el trabajo rudo y continuo el costo aproximado al día de hoy que estoy grabando es de 6 mil pesos y podría parecerte algo elevado pero si consideramos toda la tecnología involucrada para mejorar la calidad de los trabajos que realizamos pero sobre todo también cuidar la seguridad de la gente que la estamos utilizando creo que vale mucho la pena hasta aquí el vídeo pero si tienes alguna duda ya sabes que nos puedes escribir en los comentarios o por nuestras redes sociales si te gustó dale click a la manita, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente destape ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!